No tengo mucho tiempo Hay tanta nieve fuera que un canguro trepida inquietante Plasmando noches cerradas en la ventana Boxea, boxea contra nosotros dos y tú te pierdes en una ducha eterna Vas con el coche adivinando un camino apostrofado hiriendo a vetos Oh sí, dormir entre tus brazos es todo lo que quiero Es todo lo que pido Quizá también puedes acariciarme el centro ideológico neuralgico un par de minutos Para hacerme la mujer Camino con una gabardina por un mundo de posguerras personales Me llamas cariño y me miras con tus ojos azules de mañana y tu pelo tan suave Parece el líquido que da vida y belleza al mundo Suenas, resuenas tanto tú a veces entre estos no edificios blancos por el frío y el espanto ante la soledad Y estática yo te veo volver al útero gritando una sonrisa eterna Lamiéndome los hombros con tus manos de roble y tu cintura de abedul Dame más siempre, dame más siempre, dame más para siempre Soy tuya Lamiéndome los hombros con tus manos de roble y tu cintura de abedul Lamiéndome los hombros con tus manos de roble y tu cintura de abedul